Escuelas como la 12 de marzo en San Isidro del General será uno de los puntos donde la Policía de Tránsito tendrá presencia desde muy temprano el próximo lunes 8 de febrero, cuando un grupo de estudiantes regrese a la presencialidad en los centros educativos. Ya específicamente de acuerdo a la capacidad que tenemos operativa y personal, ya están destinados las escuelas que se van a dar cobertura. El trabajo comenzará temprano y se extenderá hasta minutos después de la hora de ingreso a las aulas. Desde la Policía de Tránsito hacen el llamado para hacer un buen uso de los semáforos y a los conductores manejar con cuidado y bajar la velocidad en cercanías de centros educativos. Específicamente utilicemos en la parte peatonal, que es en donde se va a ubicar el oficial. Si A o por B tenemos que ocupar el oficial para ir a atender alguna situación de emergencia, vamos a tener que desplazarlo. Entonces quedaría la otra instancia, sería el uso del semáforo. Por lo cual siempre es recomendable utilizar el paso peatonal del semáforo en esos lugares. Ahí es igual que en Villaligia, Palmares y en otros sitios que están ubicados sobre la ruta 2, los semáforos peatonales. El trabajo para el lunes 8 de febrero está coordinado para toda la región. Los preparativos para lo que es el inicio de clases ya lo tenemos todo coordinado con las diferentes jefaturas de la región Brunca, que contempla Río Claro, Palma Norte, la delegación de Pérez de León y el Correor 8. Manejar con precaución siempre será una buena recomendación. Manejar con precaución siempre será una buena recomendación.